arrancando porque luego de que Galilea Montijo hablando justamente de reality dio mucho de qué hablar porque en redes sociales aseguraron que llegó, miren, en estado indispuesto a un pues al reality, su compañero Raúl Araiza salió en su defensa. Pero derivó en críticas y señalamientos que apuntaban a lo que muchos suponían era estado de ebriedad. Sin embargo, Gali aclaró no era borrachera, sino problemas dentales y el negro Araiza corroboró su dicho. No hombre, si le está saliendo la muela, ¿cómo quieren que hable? No hombre, no, no. Ahorita sí me dijo, porque vamos, te digo con el mismo, pero este, no hombre, sí, no puede ser más profesional. Trabajando muchísimo es totalmente profesional ella y bueno, hasta tendría derecho, pero no ha tenido ni espacio para ni tiempo. Priorizando su salud, Gali deberá atenderse con el dentista. Y además ya desde hace tiempo, vamos con el mismo doctor, este, Nader, que es un fregón, pero ella sí traía un tema de, ya ves que ahora se atornillan, ¿no?, las muelas. Y como ella tiene tan bonita, este, sonrisa, pues ella, ves desde acá, ¿me entiendes? Pero sí, ya traía, ya estaba, este, sufriendo ese tema. Le tienen que poner una corona o se llaman coronas, pero yo también tengo, ¿no?, ya ahora nosotros, porque ya estamos, este, ya viejitos. Sí, o sea, sí, exacto, el tornillo, ¿no?, ves, es que el tornillo y además el tornillo tiene que encarnarse a la mandíbula o al hueso y se tarda cuatro o cinco meses. Yo dudaba muchísimo que la profesión que ha demostrado Galilea ser tan profesional a lo largo de su vida laboral, en efecto, pues la pusiera en duda por un mal momento, ¿no? Yo lo dudaba muchísimo. Sí. Pues sí, yo en algún momento sí creí que la verdad sí se le habían pasado las aguitas de chía y yo dije, ay, me van a andar de divertida. Yo ayer veía a un experto dentista que hablaba del caso y dice, tengo que conocer todas las circunstancias, pero un provisional es de pronto que está molestando, se te cae y no puedes hablar bien, si es que fuera el caso, esperando a que cumpla el tratamiento del injerto de hueso y lo que decía ahora Raúl, ¿no?, del tornillo. Exactamente, pero mira, Raúl ya salió en su defensa, pero la verdad es que Galilea no necesita de nadie para que la defienda, ella misma sola lo puede hacer y aclara la polémica que gira a su alrededor. Galilea, ¿qué dices? Pues explicado está, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene Galilea de trayectoria? ¿Y cuándo se ha cuestionado si entra a conducir, y sobre todo algo tan importante como lo que siempre ella hace, en condiciones no adecuadas? Pues sí, lo está aclarando, además es un proceso, entiendo, de meses, entonces tiene que solucionar esa parte porque de aquí a que termine todo el tratamiento, pues no puede estar hablando así o estar incómoda porque pues no para de trabajar, de entrada en el programa matutino y ahora con el reality. Que desafortunadamente, sí es una situación difícil para ella, pero es algo que debe de ser calendarizado tal vez también, cuando va a ser un arreglo estético, porque al final el público no tiene la culpa, ¿no? Porque el escuchar a un conductor y no ser claro en lo que externa también llega a incomodar y es normal, o sea, no es ataque a Galilea, sino es también entendiendo la parte del público, es que no le entiendo y es muy válido, qué bueno que le explique a Galilea. Creo yo que para evitar este problema, Galilea pudo haber dicho de inicio, como siempre ha sido muy honesta, de oigan, me van a escuchar hablar un poquito raro porque traigo un problemita y ya, se acabó. Pues sí, y también pudo haber sido en pleno programa, o sea, que estaba bien y hasta que, como dice, a mitad del programa empezó a experimentar. Y lo dices en ese momento, ahí se me va a escuchar raro. Pero qué tal recordó el momento de Laura Bozo con él. Exacto. Ay, Gali. Y por la Navalle también. Así es. Pero vamos con esto.